La Pobreza No le dio frío, siempre muy trabajador Pedro Bávila es un hombre, un joven de mucho honor Siempre ha trabajado duro, pa' tener algo mejor Ha sido muy aguerrido, con ganas de progresar Ama mucho a su familia, es el pilar del hogar Por su madre y sus hermanas, dice que la vida da Desde joven ha sabido, como salir adelante Se siente muy orgulloso, de ser muy perseverante Dice que para él su madre, es el tesoro más grande Se fue pa' Estados Unidos, a la pizca de manzana Porque en su mente traía Casarse ya con su amada Y ya no la extrañaría Tendrían un mejor mañana Su madre, con gran tristeza Le daba su bendición Cuídate mucho hijo mío Te llevas mi corazón Te estaremos esperando Sabes que eres mi razón Así pasaban los meses Su novia, sufría su ausencia Pero también a su madre Le hacía falta su presencia Las dos le pedían al cielo Para que pronto volviera Un día que no lo esperaban Pedro llegó por sorpresa Encontró a sus dos amores Con carita de tristeza A las dos tomó en sus brazos Y las besó con firmeza Ahora mismo es muy feliz Logró su sueño anhelado Su esposa, una gran mujer Tiene a su madre a su lado Dice sonriendo el muchacho Soy un hombre afortunado billazo, una gran ofrece Un hombre afortunado Subtite conmigo Gracias.